... Amigos, buenas tardes. Los agricultores de la zona de Salitre, en la provincia del Guayas, están en apuros. Hola a todos. El río nuevamente se desbordó, anegando casas y cultivos. Los campesinos piden ayuda desesperadamente. Este era el muro que protegía los cultivos de los agricultores en el sector de Santa Margarita. La fuerza del agua pudo más. Este miércoles amaneció así. El dique ya no estaba. Los agricultores entraron a sus fincas en canoas a buscar sus cultivos y sus miradas se encontraron solo con el horizonte. Todo había desaparecido. Arroz y todo. Cacao había por ahí. Ya. Sí. ¿Todo se perdió? Todo se perdió. No, es pura agua nomás y todo. En medio de 100 hectáreas de varios cultivos de ciclo corto, el río se hizo un solo caudal, provocando además la destrucción de sus casas. ¿Cuál es su casa? Esa ya ahí. Es la más afectada. La más que está que ya tiene un estante caído. Para donde se mire no hay lugar seco, tanto así que las culebras buscan los árboles para salvarse de las inundaciones. Esta zona agrícola está ubicada a 8 kilómetros del cantón Salitre. Es aquí donde el mal tiempo golpea fuerte a los campesinos. Las autoridades ni siquiera han venido a ofrecer ayuda. Están incomunicados. No hay luz. No tienen comida. Están a la buena de Dios. Estamos rezando. Pidiéndole a Dios que ya por favor nos ayude, que las aguas bajen. Daniel Avesilla, Ecuavisa.